Como te quería tanto, yo me la llevé por acá Te hecha un pañelo en la cama Y que para la luna no le diera nada Al himno era el querer Lo contaba yo como contigo Y tu corona muera Miguel Deja que pasaran tres días más Deja que pasaran tres días más Se tranquilice tu madre Y te vendrá la vera mía Se tranquilice tu madre Que me intervendrá la vera mía Perden el razón Y cuando abro conmigo me cao Que me intervendrá la vera mía Que me intervendrá la vera mía